ok amigos seguimos aquí con el proyecto del conejito ahí encima de la mesita esto se come solo esto es lo mejor lo mejor de mejor de carne aunque me digan que es un conejo para mí es saludable tiene mucha proteína es la carne más cara que hay en el mercado hoy en día pero a la niña azul mayor tocó viajero nos gusta la carne de conejo y vamos a meterle mano con dios y la virgen yo lo voy a meter el diente ella le va a meter el diente porque yo sé que esto esto es saludable mira esto vamos a pegar mira vamos a pegar está caliente está bien espera no meterle el diente ah madre sale blanca cuánto quisiera comer sus pedazos pero está jugosa no se puede cocinar mucho porque para que no se seque una hora y media estuvo el conejito yo pensaba dar dos pero como le mete dientes no necesita nada la ventura no pudimos esperar iban a hacer papa majada pero en lo que está la papa majada ya el topo viajero se comió medio conejo buen provecho tarde pero seguro conejo asado en grill está bueno oye mochito invita a nuestros suscriptores a que venga a comer conejo a que quiera comer conejo esto que bocina y abrimos la puerta la carne seca carne limpiecita cuando venga gloria por ahí le vas a hacer un conejito esto es para gloria morales carne coneja o blanca pulpa pulpa carne blanca un conejito o un conejito pati un conejito ahi esta al gusto esta riquisimo la mejor carne del mercado el conejo invitamos a como se llama Marulanda Marulanda aqui esta el carmito comiendo carne del conejo buen provecho para nosotros pero el que le gusta el conejo sabe que es rico alisandre jodrigo alisandre jodrigo alisandre jodrigo 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 carne invitamos a marta lillian a marta lillian a sopojo hernandez me voy a comer conejito a jené muñoz a cabito chin cabito tu sabes lo que es conejo a belen el carbo pincho de conejo belen mhm saludito belen mhm y a todos nuestroscriptores yo saludo se le aprecia mucho mhm vamos a felicitar a a a a a que es papá como que se llama el guapo de de salvador oh este albert jaja muchas felicidades el guapo de de papá el guapo de salvador que ya esta jodido ahora ahora si verá que va a tener que trabajar todo tiene un nene ahi de otro bendiga que nacio ayer lo entiendo a desvelarse ahora ahora tiene que levantarse a dar el leche jaja mira 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 el verbazo jaja este es el lomito del conejo mira lo dejé peladito adiós 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 hasta los pejos se lo comió mmm saludo Steven mi hombre yo también es padre por tercera vez mhm ayani melisa mira jaja conejo melisa que ya prontito también te vas a hacer no me estas llamando ya te vas a traer otro un vinieto no que si es lejos jaja conejo me dice consueles jaja jaja conejo me dice jajaja consueles jajaja jajaja yo pienso que es un gato este gato se usa un gato este gato se usa un gato un otro pedacito mhm mira mira ese jajaja 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 carne de agarto jajaja 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 una costillita mhm pero no se apure que como dije anteriormente que esta invitado para el que les quede venir aqui pues se lo deja saber a el topo viajero y le das una llamadita o por mensaje apenas el mensaje de que esta bienvenido mhm pero la niña me comió el conejo calladita y sentadita y se pidió como no y no me lo comía y ahora me gusta no comía con el conejo un día me engañó con unas espaladillas tenía una hambre me la comí pensaba que era un pollo lo que tenía dentro y cuando éste cuando termine como me dijiste salme conejo eso está bueno me engañó y de esa vez después me como el conejo saludo a Socorro Hernández pronto vamos a ir para allá para Costa Rica también a ver el país de ustedes si Dios lo permite Dios por delante con mi amigo mi hermano Tano 503 salvadoreños del campo con mi nietecito jodrigo vera vera la niña suma me comió la carne estamos como los chinos saludo a mi hermano Carlos Pérez que dice que nunca los saludo pero que nunca me escriben nunca me comenta nunca hace nada saludos brother saludos brother y el que tu le compras huevos como se llama a Angel Negrón también igual si no comenta no puedo saludarle a Didi un saludo y di en el like a Didi un saludo especial a Didi saludito a Didi a Bersaida Cortés pues aquí seguimos saboreando el conejito esto se come solo mira igual no se dos papas manjadas mira como esta la carne ahí todavía ay mira que gusto saludos un saludo especial a Silvia Silvia Alfaro y también a la youtubera de aquí de Puerto Rico Ivon Ivon o Vegina eh saludos si quieres venir por ahí por por Sabana Grande por Sabana Grande a Orden y a otro youtuber Válgame Si también está invitado Válgame Si saludito este es un conejito fresquecito tierno no es viejo no es como yo cuando estoy viejo esto está para ti te saco yo el jugo se me acabo tenias hambre estos son los otros mira mira me quito la carne una carne yo lo tengo se me hambre no esto ya se me hambre todo es muy es muy всего es muy evidente este es el conejito Dios me los bendiga le dimos la limpieza que tenemos que dar vamos a muchas gracias bendiciones a todos y ese fue el almuerzo de hoy nos vemos en el próximo video